Hace media hora, antes de ir para acá, estuve hablando con alguien de acá sobre algo que es muy importante, que nosotros hemos perdido ya el sentido de familia, el sentido de lo que es nuestros antepasados. Nosotros nos enseñan quiénes que fueron nuestros próceres, sabemos quién fue Artigas. Si vamos a Estados Unidos, nos van a hablar de Washington, nos van a hablar de Lincoln. Sí, si vamos a Argentina, nos van a hablar de Sarmiento o de Rivadavia. Pero nosotros no sabemos quién fue nuestro tartabuelo, no conocemos a nadie, cómo vivieron, cómo estuvieron. No conocemos a nadie, no nos interesó nada. No sabemos por qué nunca nos interesó y por qué no nos interesa. Sin embargo, los egipcios cuando morían tenían papiro, decían, hasta que 20 generaciones anteriores. Mismo en las tumbas de los faraones, de los que encontramos tumbas de los gente importante, tenían todo. Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Mismo los hebreos cuando regalamos la Biblia, ven, hijo de tal, tal, fue hijo de tal, fue hijo de tal, fue hijo de tal. Nos cansamos de escucharlo, porque no aceptamos eso. ¿Por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no sacaron esa energía de la cabeza? ¿Por qué no se han llenado con otras cosas y no se han sacado el concepto de familia, el culto a la muerte? No tenemos culto a la muerte ni culto a la vida. Nada. Eso es lo triste, es muy triste. Por eso, cuando hablamos de todo esto, a veces, parece que estamos hablando en chino con algunas personas. ¿Por qué no nos entienden? ¿Cómo se mantuvieron ellos 5.000 años? Fíjense que nuestra historia es apenas 200 años y algo, y ya es historia, y muchos no la conocen. Hablar de 5.000 años. ¿Ustedes se imaginan que 5.000 años de historia es de un país constantemente, en la forma sucesivamente, con faraones y faraones y faraones y faraones? Nosotros no conocemos nada de eso. ¿Por qué? Porque somos muy cultos, muy civilizados. Por eso, nos negamos a los verdaderos principios del hombre. Pero no solamente eso. Se ha ido lo que nos trajo a nosotros la separación de nuestras familias. Un padre que no vea un hijo tantos años. Un hijo que no vea un padre. Eso fue las consecuencias de que nosotros no hacemos historia con nuestra familia. No hemos hecho un culto a la familia. Un culto de afectividad. Un culto de amor. Un culto a que es nada más que artigas. Un culto a huásita. Y no a nuestra familia. Eso es lo triste. Y ahí está nuestra crisis. Eso es nuestra crisis. Entonces, se ven familias separadas. Hermanos que no se quieren, que no se aprecian. Familias que están totalmente distorsionadas. Porque no hay un culto a la familia. No hay una tradición familiar. Tradición a la bandera. Y Dios es esa bandera. Es todo para nosotros. Y nuestra bandera de amor, de familia, ha desaparecido. Por eso, lo que estamos tratando de aprender, posiblemente para otros, va a resultar algo chino. Algo tan lejos. Pero es tan profundo y tan hermoso. Que podemos construir nuevas familias. Aunque es una idea utópica. Pero buscar el culto a la familia. El culto al amor. El culto a los principios. El respeto. Y que nuestra familia se mantenga más unida. Y que no haya tantas distorsiones y separaciones como estamos viviendo. Y el que lo está sufriendo, no tiene remedio. Es como si tenemos un cáncer dentro de nuestra convivencia. Un cáncer. Cáncer en la pareja. Cáncer en la familia. Cáncer en todas partes. Un virus. Que nos destruye. Y eso, lo que estamos aprendiendo. Lo que vamos a aprender. Es como luchar contra todo. Un virus. Cáncer en todas partes.